Pues es una cosa ahí muy extraña, pero pues así la vida. Pero sí me pasa mucho que la gente no piensa que estoy hablando en serio. Hubo una pelea física entre él y Vadir. Yo no entendía, pero no lo asimilo al 100%. Bien dicen que la verdad siempre sale a relucir, y tal parece entonces que ahora los derbés tienen grandes inconvenientes familiares, y todo indica que no pueden ver ni en pintura a Vadir, pues aparentemente él es el responsable que mandó a su padre Eugenio Derbez al hospital. Pero la situación precisamente ha cambiado el panorama, pues algunos rumores apuntan que no se trataría de un simple videojuego virtual, sino que hay algo más oculto. Y es que tras varios días de incertidumbre, vimos entonces cómo Eugenio Derbez finalmente estuvo rompiendo el silencio a través de sus redes sociales, donde estuvo compartiendo un video en el que se veía acostado desde la cama, explicando realmente lo que ocurrió en dicho accidente. Pero según la versión entonces que estuvo compartiendo Eugenio Derbez, él se encontraba junto a su hijo Vadir utilizando un videojuego de realidad virtual. Y en el mismo videojuego él estuvo perdiendo el sentido del espacio donde se encontraba, y terminó tropezando y cayendo sobre unos escalones. Y esta aparatosa caída terminó provocándole entonces más de 15 fracturas, motivo por el cual entonces tuvo que terminar con una operación quirúrgica, en la cual le colocaron una placa con 20 tornillos en su hombro. Lo cierto del caso es que la versión que estuvo contando Eugenio Derbez no ha sido de mucho agrado de sus seguidores, quienes no terminan de creerse este aparatoso accidente que terminó generando una cirugía de esa magnitud. Es por esa razón que ahora el periodista de espectáculos Alejandro Zúñiga estuvo mencionando entonces en su canal de YouTube que realmente las versiones que había contado Eugenio Derbez no son para nada ciertas, porque en realidad lo que ocurrió entre él y Vadir fue mucho mayor. Hubo una p***a entre él y Vadir. Incluso como buen periodista, él no estuvo revelando su fuente, pero estuvo expresando entonces que los verdaderos motivos que llevaron al creador de la familia Pelucha al hospital fue precisamente una disputa que terminó en las manos entre padre e hijo. Y además el periodista estuvo asegurando que Eugenio Derbez no quería que esto se filtrara a la prensa, porque evidentemente hay un tema legal que puede ser un gran inconveniente para toda la familia. Eugenio Derbez hubiera pasado tres días en prisión. También el periodista estuvo mencionando que hay muchos misterios en torno a esta situación, pues incluso estuvo destacando que uno de los hijos de Eugenio Derbez ni siquiera tiene conocimiento de qué fue lo que realmente estuvo ocurriendo con su propio padre. Está mal físicamente, pero el motivo es una p***a. Y es que recordemos que en una reciente entrevista con Adela Micha, el también actor José Eduardo Derbez estuvo hablando sobre el estado de salud de su padre, asegurando que hasta donde él sabe, Eugenio se encuentra bien. Sin embargo aseguró que no tenía mucha información sobre el estado de la operación de este comediante. Y nos parece todavía más extraño que a él le oculten información. Recuerda que esto es Famous Close Up. No te olvides de darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para mantenerte informado de todo lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.